La plática de salud, así que, perdón, vamos a dar un minuto. Y ella va a dar una plática de salud y bueno, vamos a... A escucharles todo el momento, nos van a dar un platicamiento de salud. ¿Cómo estamos? Bien. Súper excelente. Yo doy gracias a la Fundación Viviendo con Ángeles, que le da la oportunidad a ustedes de poder tener este día siendo el último de la charla de conferencias de este año. Sabemos que próximamente Fundación Viviendo con Ángeles va a tener el nuevo programa de taller de Viviendo con Ángeles nuevamente en marzo. Y para esto pueden contactar, ustedes saben, a www.viviendoconangeles.com para informarse acerca de los talleres que nosotros tenemos en el transcurso del año, que es el nuevo de empezar en marzo. Nosotros aquí tomamos diferentes temas y esta vez vamos a hablar de lo que es la nutrición inteligente, que todos a veces sabemos algo, pero no lo sabemos todo y hay consecuencias por eso de nuestro organismo. Hay dos fuente por lo que empiezan las enfermedades, y son la nariz y la boca. Yo puedo añadir ahora, recientemente, siempre sigo investigando, que hay un tercero, la piel. Acabo de escuchar un doctor que decía que ya no iba a platicar más el golf, porque se dio cuenta que todas las personas que venían a su consultorio tenían problemas, de dolores, y él analizando por qué se dio cuenta que era por los pesticidas que estaban todos los perros y alrededor de todo el campo de golf, y creaban consecuencias en el organismo. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que la piel, siendo el órgano más grande, absorbe todo, desde las cremas que nos ponemos, el agua que tomamos o cuando nos duchamos absorbe bastante. No nos damos cuenta que eso o nos daña o nos cura. Yo les hago énfasis que desde la A a la Z hay cura. El agua, el ayuno, muchas cosas con A, con B, con C, pero voy a hacer énfasis más que nada en el agua, primeramente. Nuestro cuerpo consta del 70% de agua, por lo tanto, con eso nos podemos curar, creanlo o no. Hay una cura famosa que se está dando y han hablado sobre esto en internet, dicen la cura del agua. Pero debemos tener en cuenta qué tipo de agua debemos tomar. Hay diferentes tipos de agua, empezando por el agua potable, el agua destilada, el agua por osmosis, el agua blanda, el agua dura, y así. El agua, en esta zona de la Florida, la más indicada, la mejor, se puede decir que es el spring water, el agua de manantial, porque viene directamente con todos los minerales. El agua destilada, lo contrario, le quitan todos los minerales. Entonces, hay que aportarle. Son cosas que a veces no sabemos, pero, por ejemplo, en este, dice, cuando un pescadito está enfermo, ¿qué podrías hacer? ¿Tratar al pescadito o cambiarle el agua? Porque si nosotros tratamos a nuestro cuerpo con la medicina, la alternativa, estamos tratando la enfermedad, pero lo que debemos de tratar es de cambiar los hábitos y las cosas como vamos a meter en nuestro cuerpo. En este caso, como ven aquí, el 70% de nuestro cuerpo es agua, 1% de azúcar, porque toda cosa contiene azúcar y sal, toda fruta, unas más y menos grado. Ahora, nuestro cerebro tiene que alimentarse de azúcar, pero no es echarle el azúcar de la caña o el azúcar estive, es decir, bueno, eso voy a estar bien en mi cerebro. No, es como el organismo lo procesa. El 1 o 2% de nuestro cuerpo es en base a las vitaminas y minerales. El 7% es en proteínas, el 20% es grasa en nuestro cuerpo y el 70% es agua. Son un poquito de 1% es el azúcar, porque la carne es el azúcar. En este caso, como les decía, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la cura del agua, y yo lo he aplicado ya por dos años, es bien simple. Es tomar un vaso, esto es equivalente a medio litro, aunque no lo parezca. Este agua, ustedes le agrega un limón, y para esto el limón de nosotros, el verde, a diferencia del limón amarillo, tiene y contiene casi 8% de alcalinidad. A diferencia de otros cítricos, como la naranja, la naranja la consume, entra y sigue siendo ácido. La diferencia con el limón es que el limón se convierte en alcalino dentro del cuerpo. Entonces, la cura del agua es empezar de a poco, hasta alcanzar un litro de agua, que lo puedas tomar temprano en la mañana, lo primero en la mañana. Parece imposible, porque lo primero que nos va a dar es ganar de ir al baño rápidamente. Pero esa es la parte de la desintoxicación. Entonces, es tomarse medio, cuarto, medio, y después de un ratito, quizás de a poco, no empezar el mismo día, quizás el primer día con la mitad, que es decir, medio litro, y después al otro día. De acuerdo a como el cuerpo lo vaya asimilando. Pero lo importante de la cura del agua es que cura un montón de cosas. Tomarse un litro de agua en la mañana, te tiene que esperar 45 minutos, por lo menos, para tomar de nuevo los alimentos. ¿Y por qué? Porque el agua desintoxica, y al desintoxicarlo, lo primero que tiene que hacer es pasar puro y limpiar, porque de la noche, ustedes sabrán que nuestro organismo, a partir de la medianoche, cada hora, un órgano se va limpiando y regenerando. ¿Por qué tenemos consecuencias en nuestra alimentación? Perdón, ¿por qué tenemos consecuencias y enfermedades en nuestro cuerpo? Dado a que a veces, ya sea el trabajo de noche, o durante la noche, o nos acostamos tarde. Yo les puedo contar que yo tengo problemas del hígado. ¿Por qué? Yo suelo dormir a las 2 de la mañana o después de la 1. Y justamente mi hígado, que debería estar regenerándose y procesando a la hora del descanso, no lo está. Entonces yo sobrepaso ese tiempo de mi hígado de poder regenerarse. Por eso es importante, cada hora tiene un órgano que se está recuperando durante la noche. Si no lo dormimos durante la noche bien, por eso es que al siguiente día hay consecuencias. El agua es importante porque desintoxica, limpia y hace mucho beneficio. En el agua, como les decía, el mejor que debemos consumir es el agua spring, el agua de manantial. Ahora bien, este producto, que yo también lo estoy usando porque me encantó saber de esto, es que esto es oxígeno líquido. Sabido que el cáncer es una de las enfermedades donde no tiene cabida el oxígeno. Donde no hay oxígeno, ahí es donde prolifera el cáncer. En estas gotas le echan ocho al vaso y divide el hidrógeno y el oxígeno. Y además dice acá que tiene minerales aminoácidos y enzimas. Y con eso ya de por sí uno se está dando lo que necesita el agua. Más, si ustedes le echan el limón, ya están alcalinizándolo, que es la otra cosa muy importante. Por ejemplo, ustedes si hacen deporte o van durante el día de trabajo, ustedes le echan el zumo de un limón a su botella de agua y ya están teniendo agua alcalina. Crean el limón que lo están. Sí. Eso es. Necesitas dos cosas que son muy importantes en el agua. Si es que pueden comprarse esto. Ah, y lo venden en las tiendas naturistas. ¿Cómo se llama? Whole food. Se llama Cell food. Este es el primero pionero. Crean o no, tiene como unos 30 o 20 años. Porque yo lo cogí de la tienda. Es el número uno. Oxígena e inútil. Fórmula de oxígena e inútil. O sea, recomendado sobre 40 años. Cell. Su beneficio. Cerca del agua. Seguimos hablando. Como el agua desintoxica, limpia, los intestinos, que son la principal fuente para corregir, arreglarse, cuando uno no toma suficientemente el agua, no tiene una buena digestión, eliminación, sobre todo. Y se queda en el intestino. Se queda. Y eso, el intestino, cuando no se limpia del todo, comienza a crear bacterias. No se aporta las enzimas necesarias también, porque todo el intestino está recubierto. Es como compararlo con las tuberías de nuestra cocina. Se cubren, se recubren, y a veces se está haciendo un olor fétido. ¿Recuerdan de la cocina? Igual a ustedes verán que algunas personas cuando hablan, tienen mal aliento. Es que eso está completamente tapado. Si también empieza. Como está tapado, nuestros vellos, nuestros vellos, perdón, nuestros intestinos, tienen unas vellosidades, que de tanto que comemos, y de tanto que no lo limpiamos, igualito que la tubería, se tapona, y no absorbemos, y cuando no absorbemos los nutrientes, por más que comamos rico, porque nosotros comemos muy bien, nos alimentamos muy mal. Ahí es donde sucede la cosa, que no asimilamos lo que se llama el metabolizar, que viene a ser la parte de asimilar y procesar las sustancias que entran, ya sea biológico o químicamente. Entonces, esa es la parte importante. Empieza. La desontificación es importante. Una vez, por lo menos al año, dos veces mejor. Eso también tiene que ver con el ayuno, que también es bíblico, pero también es sabio. El ayuno significa, por lo menos, tres días. Y todo lo podemos hacer. Aunque parezca mentira, dice, ay, privarme del alimento, voy a tener hambre. Cuando uno lo hace, y como nuestra mente procesa y hace lo que es necesario, por eso nos levantamos, por eso caminamos, porque nuestra mente nos lo dice, que podemos. Podemos ayunar por tres días, pero no es el ayuno bíblico que dice, bueno, me pongo a agua todo el día. No. Hay dos días antes del ayuno que uno debe comenzar a tomar jugos crudos. Todo jugo. Una o dos veces a lo sumo, no más, de un té. Y durante, cuando ya viene la parte del ayuno, en sí es tomar agua, si tiene un poquito de hambre, comer una sandía. Y una o dos veces nomás de té. La razón por la que el té es bueno, pero no en exceso. Tendría que ser lo que llamamos tizanas, no el té, el famoso árbol del té, el té oscuro. Puedo hacer un paréntesis. Todo té que sea oscuro tiene un proceso de fermentación que lo convierte en ácido. Cuando nosotros ponemos, nosotros los latinos nos encanta echarle azúquita al té. Estamos haciendo el proceso de fermentación y el azúcar es asignificante. Entonces, azúcar endulza y fermenta. Y entonces lo indicado para tomar té, tizana, que es té de hierba, significa solo y exclusivamente puro y sin azúcar. Ni miel, ni miel tampoco. No, no, porque el beneficio del té tiene que ser puro, solo, no sin azúcar. Aunque a nosotros no se gusta con azúcar. Casi todos los procesos, perdón, todos los alimentos que nosotros consumimos de los mercados ya están procesados. Desde que le echan los herbicidas, los pesticidas, y ahí hay, por ejemplo, ciertas aguas que, o ciertos líquidos que vengan a las fin naturistas, que se le echa a las frutas y las verduras antes de hacerlo para quitarle lo que está recubierto. Generalmente las frutas y las verduras por fuera están recubiertas de algo grasoso, uno lo siente, y esos son los pesticidas que tiene los reservantes que no le entren los bolichinos. Por esa razón. Y eso nos hace daño. Volviendo al tema del agua, cuando el agua de por sí ya pasa por las tuberías, si son casas viejas, están muchas tuberías de metal. Son ciertos tipos de minerales que están jalando a la hora de pasar esa agua. Hay agua dura, que se reconoce el agua dura cuando uno se lava o se baña y ves que no te hace espuma. Y mea que queda como jabonoso, la piel. Ese es un agua dura. El agua blanda, por el contrario, es muy suave, es muy buena. Pero el agua blanda, cuando pasa por las tuberías de los caños, lo que sucede es que también arrastra otro tipo, perdón, cuando es la tubería plástica, arrastra otro tipo de metales. Porque una cosa es que el agua obtenga minerales, pero otras cosas son los metales pesados que no convienen en el cuerpo. Entonces lo ideal sería siempre tomar agua de botella o tener su propio filtro y cambiar, el, perdón, poner el agua. Yo tengo un filtro muy bueno que se llama Belacua. El plástico de las botellas no es muy bueno tampoco. Sí, exacto. No es muy bueno. Es en el video. Sí, en el video. Pero naturalmente, pues, no todos tenemos. Pero lo que podemos hacer... Gina, yo respeto tu opinión, pero yo he leído artículos y el pediatra de mis hijas me decían que no tomaran agua purificada porque le quitabas... Porque el agua purificada, el agua de botella, se le quita el floruro y se le quitan los minerales naturales de la tierra, que son muy beneficiosos para tu salud. Cuando tú la filtras, le quitas lo malo y le quitas también lo bueno. Entonces yo respeto tu opinión, pero a mí el pediatra, que es un doctor, me dijo lo contrario. Entonces yo nada más quiero que ellos sepan eso. Yo lo que he leído es que lo que debes de tomar es agua que no sea agua purificada. Porque le quitan lo malo y le quitan lo bueno. Sí, pero no estoy hablando de agua purificada, estoy hablando en general del agua. Entonces déjame que llegue a ese punto. Mire, entonces hablamos de que el agua tiene diferentes fórmulas. Como puede ser agua purificada, agua por osmosis, el agua de spring. Yo lo que les recomiendo es el agua spring. Es simplemente el agua embotallada del manantial, que puede venir de los riechos o de ciertas zonas. El agua de manantial generalmente, por ejemplo, de marca Cefirelis es muy buena porque tiene 150 test. Las aguas de la Florida solo tienen 50. Pero entonces esos tienen todos los minerales que contiene el agua. Lo que tú me estás diciendo, el agua purificada o el agua, lo que le llaman, que le echan a los carros. ¿Pues hago alguna ayuda? La estilada. La estilada. Esa sí la han quitado completamente. No sirve. Pero hay quien les gusta y dicen que es bueno tomar el agua. Lo que yo les digo es que añadiendole el agua, cinco tigras, o lo que yo les decía actualmente, que yo tengo un filtro que se llama la marca Bel Aqua. Esa tiene dos filtros que uno alcaliniza el agua y el otro le aporta antioxidantes. O sea, ya de por sí tienen el agua, lo que yo hago es comprar el agua de botellón y le echo a ese filtro. Entonces ya mi agua está con los beneficios que tiene de las antioxidantes y alcalinizada. ¿Y cómo lo compruebo? Hay unas gotitas que venden también en las tiendas que uno para ver si el filtro está con el correcto pH, tiene la numeración de 1 a 7, pero tiene por calor. Y de verdad, pasan tres semanas, casi un mes, y yo veo que el agua ya se puso amarillo o naranja. Perdón, con las gotitas. Y sin embargo, cuando yo... Es solamente mover el filtro. Y cuando lo muevo, ya está en el color azul. A veces está violeta. Sí, muevo más. Entonces, es una forma de ayudarse a alcalinizar. ¿Por qué? ¿Por qué el agua cuando alcaliniza y lo lleva al cuerpo? Allí es donde nos estamos protegiendo. ¿Qué es lo que hacen los antioxidantes? Es proteger cada célula, porque tiene su núcleo, su protón, su neutrón, y los radicales son los que rompen la parte externa, entonces la célula en sí queda vulnerable. Cuando uno le aporta el antioxidante, lo que hace es recubrir cada célula. De paso que la cubre y la protege, entonces no hay realmente enfermedad que pueda atacar, porque está recubierto. Nosotros casi no comemos antioxidantes en la forma natural de las comidas, porque generalmente las tiene el color azul. Hablando de eso, encontré una vez hace años un artículo muy interesante, que decía los cuatro colores de la naturaleza. ¿Qué quería decir? Que si nosotros cada día consumimos el color amarillo, el rojo, el verde y el azul durante nuestras comidas, nos protegíamos por completo. Decía que las frutas o verduras de color amarillo protegían la vitamina A. Lamentablemente ese artículo lo tenía y no lo encontré para traerse y mostrárselo, pero básicamente los amarillos son todas las frutas o verduras de ese color. Todavía es la vitamina A. Luego, lo rojo, la vitamina C. Entonces uno puede tener una idea, las fresas, el tomate, todo. Y la vitamina C, perdón, la vitamina E está en el color verde. Todas las frutas verduras que tengan ese color. El azul, el que necesitamos, está en todo lo que son los colores oscuros. Desde la uva, la berry, el blueberry, las moras. O sea, al saber reconocer los colores, podemos ya simplemente cogerlos, utilizarlos día a día en lo que necesitemos, de acuerdo con nuestra comida, y podemos cubrir. Porque el doctor Lozana, que es la persona que tiene su radio por 30 años... En la colmena. En la colmena. En la colmena de la colmena. Él es uno de los pocos doctores que solo trata a las personas para curarlas con los alimentos y los productos de las abejas. Y él siempre hace hincapié que nosotros no necesitamos realmente suplementos más que curándonos, comiendo apropiadamente y con algunos productos de las abejas que contienen todo lo que realmente necesitan. Desde las enzimas, hasta el antibiótico que vendría a ser el polio. Polio. El polio. El polio, sí. Es como vitamina mineral a la vez. Entonces, esas son cosas naturales que nos ayudan a nosotros mismos a tener el beneficio de curarnos con la salud. Perdón, al revés. Tenemos la salud curándonos nosotros mismos cuando nos limitamos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo que necesitamos, nosotros tenemos aquí una pirámide, donde lo más poquito sería consumir carbohidratos refinados. Que sería solamente un 10%. ¿Qué sería los carbohidratos refinados? Consumir pastas, granos, arroz. ¿Qué sería lo segundo? Frutas, verduras de bajo azúcar, como son los abocados, los limones, el tomate, pero crudo. Todo un encapié en esto. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad o simplemente nos agarra el catarro, es porque lo primero que bajó en nuestra defensa es la vitamina C. Ahora, ¿y qué pasa? La vitamina C es una vitamina bien sensible al calor. Ya de hecho, cuando nos amargamos y nos sube la temperatura, ya de por sí estamos bajando nuestra vitamina C que hemos asimilado de algún alimento, créanlo o no, o sea, el sabor que tiene el tomate, el limón, lo conserva, pero los nutrientes desaparecieron. Entonces es importante que sepan que la vitamina C es una de las cosas más buenas que podemos comer cada día, porque desde que nos ayuda el colágeno, la piel, también ayuda a levantar las defensas. Entonces ese es muy bueno, pero crudo. Y no enojarra su tomate, en el caso del limón. Y no enojarra. ¿Cuál es? Y no enojarra. Y no enojarra. Oh. En tu mano. El tercer grado este dice los aceites. Los aceites, hay aceites buenos y malos. Hay gente que dice, no, 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 yo no tengo que comer nada de aceite porque si no engordo o no me sirve, no es bueno, pero no es así. Los aceites buenos ayudan a bajar el colesterol, ayudan a bajar de peso, creándonos. Una anécdota. Mi hijo había nacido, ya tenía como un año y más, quizás año y medio, y lo llevó al pediatra. Y ahí aprendí. El doctor me preguntó, ¿cómo está todo? ¿Le está dando la leche? Sí. ¿Qué leche le está dando? Y yo le dije, bueno, le estoy dando leche descremada. Es lo más aberrante que yo he escuchado. Y me quedó también así porque nunca había escuchado que un doctor me gritara que eso era aberrante. Pero, y casi me tira mi hijo por la cabeza, creo, porque se amargó feo. Porque decía, esto es lo más aberrante que yo he escuchado. Y ¿saben qué comprendí? Porque digo que todos los nervios de los deditos necesitan tener grasa. Entonces no es cierto que nosotros debemos evitar las grasas para engordar. Hay grasas buenas como son el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite del cacao, o le llaman cacao, mantequilla de cacao, inclusive el avocado, el spring rose. Todos esos son aceites buenos. Mire, por ejemplo, acá, no es para venderles, este es mi consumo. Este es el coconut oil que viene a ser el aceite del coco, de coco. Este aceite es lo mejor, lo más recomendable. Baja de peso, creanlo, ¿no? Ayuda a bajar el colesterol. ¿Y qué tiene de ventaja sobre los otros aceites? Los aceites, cuando alcanzan los 10 minutos de estar expuestos, ya sea al freír algo, se vuelven tóxicos. Y seguramente más de uno que conozca o haya trabajado en restaurante, sabrá que el aceite ellos no lo cambian, sino hasta una semana después, y no es más. Y ellos van usando así. La primera, cuando el aceite está limpio, para las papas. Cuando ya no está tan bien, para el pescado. Cuando ya está más oscuro, para freír las hamburguesas. Porque la gente no lo va a notar. Este aceite, lo pone... Este aceite es muy bueno porque alcanza muy alta temperatura y no es toxico. ¿Y tú cocinas con eso? Ah, sí, está vacío, está medio vacío. Es como manteca. Y yo uso, es como manteca porque esa es la propiedad de este aceite. Que mientras la temperatura está baja, es este color. Y mientras está un poquito más calito, ya se... ¿Todo con eso? Todo con eso. ¿Todo? ¿Por qué? Porque le da un... Es una especie de gourmet cuando uno come con eso, porque es una red marina. Pero miren, está en esta temperatura así, es sólida, porque es el ambiente. Si es un poquito más de 70, ya se vuelve líquido. Qué rico, ¿no? ¿Y la comida sabe a coco? Ligeramente. Pero es un sabor inagradable. Gina, este... ¿Por qué es ese tamaño? ¿Dónde lo consiguen? Ah, sí, eso les voy a decir. Porque yo he querido, pero es más chiquito, nada más. No, mira, te cuento, te cuento. Les cuento. Lo ideal sería que tuviera esto un envase de vidrio, pero lamentablemente no todo, pues a veces lo tenemos al 100%. Lo que me gustó es que esto lo consigo en el Sam's Club por 16 dólares, mientras que en cualquier tienda ustedes van a encontrar que la mitad... Tiene tres libras. Toda tienda lo vende con una libra a 12, 13 o 15 dólares. Y este teniendo tres libras a 16 es una buena cosa. Hay uno que vende en Whole Foods, pero es más grande, pero está como cerca de 50 dólares. Yo lo que sí les digo que tiene que tener estas características. Orgánico, extravígen, con tres... Básicamente, orgánico, extravígen, prensado, un frío. ¿Por qué? Porque el prensado, un frío, es lo que hace que todos los nutrientes se encuentran. Cuando uno procesa algo, ya el calor le quita los beneficios. Eso mismo sucede con este también, es de Sam's Club, y me gusta porque este tamaño es grande y solo cuesta 8 dólares. Y este también, el aceite de oliva, cuando es extravirgen, tiene que tener esta característica. 100% orgánico, extravirgen, y first cold fresh, quiere decir la primera presión en frío. Porque hay otro que dice solamente cold fresh, y ahí es la segunda. Pero, ¿cuál es la ventaja y la desventaja? De que el aceite de oliva ayuda también a notar el colesterol, ayuda a limpiar el hígado. Lo mismo que el aceite de coco ayuda a limpiar el hígado. La única cosa es que el aceite de oliva no puede ser usado para cocinar, ni para freír menos, porque este alcanza rápido, se vuelve tóxico, por eso no lo recomienda. Yo a veces he visto programas de chef cocinando en la... Y dice, no, y le echamos aceite de oliva, y la gente que no sabe cree que, claro, el aceite de oliva es buenísimo, pero no cuando está caliente. Sí, esa es la... ¿Cuál tenemos para ensalada? Ensalada. Ahora, hay un tipo de aceite de oliva que venden en las tiendas, los groceries, pero dice extra light. Ese es el único que sí, y abajito dice, sirve para freír. Pero, de preferencia, es el aceite de coco, y no solamente para la cocina. Ustedes se pueden echar en el cabello, en la piel, para todo uso, así, que va a durar. Gina, ¿cuál es la diferencia entre el aceite de oliva extra virgen y el que no? ¿Qué diferencia hay? El extra virgen es mucho más concentrado, es más espeso, pero no sirve, no, no sirve, no, no se usa para cocinar en caliente, solo tiene que ser el frío. Y el otro sí se podría usar. Sí, pero tiene que decir extra, al contrario, extra virgen tiene que decir extra light. Perdón, extra virgen es el aceite que sale, el primer aceite que sale de la fruta. Claro, ya. Esa es que no está bien. Esa es extra virgen. Y que tiene que ser la primera presión también. Y cuando ustedes lo toman, yo por ejemplo lo que hago con este aceite, es, eso es una cura también, dos cucharadas en ayunas. Entonces yo después de tomarme el litro de agua, paso un poquito, un tiempito y me tomo dos cucharadas de aceite de oliva. Pues tú tómalo así, ¿está de abajo? Sí, para que procese. Sí, ¿cuál es la diferencia? Perdón. Hay quien dice que es mejor primero las dos cucharadas de aceite de oliva y después el agua, entonces... Es por teoría, pero yo simplemente lo hago porque es para mí y mis sentidos, ¿no? Sí. Sí, lógico. Si yo me tomo el aceite, estoy recubriendo todos mis conductos, mis intestinos. Mientras que va a pasar el agua, va a demorar. En cambio el agua es líquida, pasa limpio. Y después abajo, como el aceite más pesado, va a demorar. Simplemente por eso, porque el primer líquido, agua más rápido, procese limpio, desintoxica. Y el segundo sería el aceite de oliva. Perdón, el aceite de oliva. Oiga, pero para tomarlo así... No, miren, nada es al 100%. ¿Usted cree el rígido de que se adapte, el cuerpo se adapte? Este es un poquito raspante, un poquito picoyen. ¿Ah? ¿Es todos los días o no? Sí, en todos los días debería ser el condensoplante. Mire, hablando de todos los días... Pero se va por el... Gracias por eso. Las células se regeneran a los tres meses. Todo es tres meses. Quiere decir que si nosotros hacemos un tratamiento de lo que sea por tres meses, de hecho que va a dar efecto. O sea, no se debería de tomar lo que es la vitamina A, la vitamina E, lo que es graso, todo el tiempo. No, porque es graso, o sea, se acumula dentro del cuerpo. Lo único que no se acumula en el cuerpo, por ejemplo, es lo soluble en agua, como la vitamina C. Entonces, esto, el selenio, la vitamina E, todo debe de tener un tiempo del proceso y descansar. Tres meses, descansar un mes y vuelve a consumir. Y entre ese mes, ¿qué tal descansar los procesos? No, no, nada. No, no, es el descanso. Simplemente uno consume lo que necesita consumir, comer, pero descansar un mes. Porque el aceite no... Tiene que pasar del cuerpo, o sea, no se tiene que quedar estimulado. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Me estábamos? ¿O todo eso? No. ¡No! No. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? McDonnell hicieron unas investigaciones. Le expusieron a la fruguesa con las papas fritas y comprobaron que en un periodo de más de un año, hay alguien que todavía hasta ahora lo sigue haciendo, que no se corrompe. En cuanto al agua, ¿verdad? En la parte que más debemos consumir también son las proteínas. Puede ser las proteínas propias de la carne, pero también las proteínas vegetales que están dentro de las almendras, las lentejas, los frijoles, los garbanzos. La quinoa, que es una muy alta proteína. ¿Cómo se lee? La quinoa. Es una proteína muy buena. Este año es el año internacional de la quinoa. El tofu es otra proteína, es de la soya y vegetal. No estamos acostumbrados, no tiene tanto sabor. Sobre, por ejemplo, el tofu y la soya, me acuerdo. Nosotros estamos acostumbrados a tomar leche de soya, pero ¿qué pasa? La soya tiene estrógenos. Es bueno para nosotras, pero dependiendo de cómo está nuestro organismo y en la etapa en que estamos, puede provocar en cierta moda o contribuir de cierto modo al negocio de mamas. Por otro lado, los varones, que están tan expuestos a las comidas con estrógenos, naturalmente hay plantas, verduras que contienen estrógenos. Entonces, ellos para contrarrestar eso, deberían consumir de la naturaleza productos que tengan sulfuro. Y eso, por ejemplo, lo tienen para los varones todas las cruciferas. Quiere decir, la col, el brócoli, régimen diario, brócoli para los varones. Sí, le mantiene para nivelarles la testosterona, que es lo que deprime un poco con los productos que provienen el estrógeno. La lechuga y la espinaca también, ¿no? Sí. Pero miren, hay una cosa. Toda, nada es al 100% como les digo. Todo producto necesita ser un poquito estudiado de acuerdo al cuerpo, porque nosotros tenemos cierta predisposición o deficiencia. Por ejemplo, a los varones, a todas las comidas las cruciferas, la cola, colifrol, el brócoli. Pero, ¿qué pasa? Que si las personas, ahí vamos a la segunda parte de por qué bajamos de peso, por qué no bajamos de peso, es porque tenemos la glándula de la tiroides, no al grado de la enfermedad, pero tenemos baja. Por eso que nos sirve. Y hay comidas que deprimen, disminuyen la glándula de la oirea. Y una de esas es la tiroides, perdón, es la colifrolacusífera. ¿El brócoli? Sí. Y la espinaca también. ¿Y si no tiene un tiroides? Con mayor razón no consumir esta crucifera que estamos diciendo, porque deprime. Si no la tiene, lo que tiene que hacer es proveerse de ella. El único producto que naturalmente, no, ni siquiera naturalmente, es que le agregan en la sal. En la sal le agregan el yodo. Pero nosotros deberíamos consumir más yodo. Por ejemplo, casi nadie tiene, por ejemplo, de acuerdo al tamaño, el cuerpo del tío, porque ese es muy acabado. Pero de todas maneras, el de todos son un poquito más de sobrepeso. Por esa razón, porque la cantidad de yodo que consumimos diario es casi nula. La provee el asalto y eso es todo. Pero ahorita, no sé si alguien es familiar, que me levante la mano, si han escuchado hablar de Alex Jones. Ese es un famoso, no, él es comentarista de radio. Tiene una radio show, es de 1 a 4 en Boston, Texas. Él es bien conocido aquí, porque él es uno de los que más habla de todo lo que él encuentra. Le hace una investigación y aporta inclusive, o poner solo Alex Jones. En YouTube, van a encontrar este, habla del floriduro en el agua, habla de los alimentos, habla. Y lo que ha hecho es que hace dos años cuando supo lo que ocurrió en Japón, la radiación que ocurrió en Japón, que está viniendo por acá. Entonces, él comenzó, se preocupó por él y su familia y comenzó a hacer las investigaciones y encontró que él mismo, trabajando por laboratorio, él tiene, está vendiendo el yodo para prevenirse la radiación y es un gran aporte. Porque ese yodo lo ven, es como un comento aquí también de más o menos 30 dólares. Pero eso es lo que él dice, que nosotros estamos expuestos a las radiaciones y no sabemos. Estamos expuestos a las radiaciones todos los días desde que hablamos mucho por el celular, usamos la computadora. Por ejemplo, en el celular, cuando vemos nuestras rayitas que ya están en el número 1, la radiación es mil veces más fuerte. Debemos hablar por el celular y no llegar al extremo que casi se va apagado el trabajo porque ahí está la radiación entrando. Yo, todas las personas que les tomé un chequeo cuántico, todas mostraban radiación, todas mostraban metales pesados. Y la radiación es fácil porque hay ciertos alimentos que debemos usar y que nos ayudan a quitarnos la radiación. Uno de ellos está el selenio, el zinc. El selenio lo contiene la cebolla, el zinc, el cacahuate. Y... Este es el arista. El yodo, la vitamina D3. Las verduras del mar. La espirulina, que son las algas. La curcumina, es el famoso chumérica K o cúrcuma. Las vitaminas del complejo B. La melatonina, que es una glándula que nos hace dormir bien. El tofu. Y la omega 3. Esas son cosas que ayudan a quitar la radiación. Como también hay otros productos que nos ayudan a quitar los metales pesados que tenemos. Hace poquito, la FDA admitió que la carne del pollo contiene arsénico. Cuando yo chenqué con la máquina mi propio cuerpo y vi varias veces que siempre salía arsénico, arsénico, yo me preguntaba, pero ¿de dónde consumo arsénico? Un doctor dijo que la vitamina C sintética le agregan arsénico para que puedan asimilarse en mi cuerpo. Pero yo no consumo vitamina C sintética. Pero entonces sale esta noticia y tiene todo sentido ahora para mí. Porque nosotros consumimos el pollo regular, no compramos el pollo orgánico. Entonces compramos el pollo public, el pollo de Walmart, el pollo de SoundCloud, que viene grandazo. A mí me encantaba, y ahora siempre el pollo grande. Y mi truco era utilizar el pollo ya listo del SoundCloud y mezclarlo con un guiso para hacer esto. Era más rápido, porque estaba listo. Pero ya me di cuenta que está lleno de arsénico. Y lo echan a propósito en la comida de los pollos y le echamos ahorita, pero no hay que salir. Y por ejemplo, el grado 1 es normal. Porque el grado 1 ya no. Yo lo tengo en 1.8, 1.9. Y casi todas las personas en este banco al público se sentía automáticamente. Entonces, está en nosotros que podamos arreglar, corregir nuestros propios puertos. ¿Qué es el pollo orgánico en los años 90 iguales en el público? Sí. Yo no he visto en el público este cuento. Quizás no haya ido a larga porque simplemente miraban en el negocio. Pero si van y buscan investigar. ¿Y dónde lo pongan? Yo ahorita, miren que, yo supe de Trader Joe, pero nunca se me había ocurrido. Y recientemente he ido y, Dios mío, me quedé encantada por todos los precios. ¿Cuál es Joe? Si nosotros queremos hacer nuestras tortillas, la mejor condición para las personas es consumir de Sprout, germinado, pan germinado. Esta es una tortilla con germinado. Porque el germinado, cuando germina la semilla, rompe lo que no es bueno para el cuerpo. Como que todo lo que es, el trigo lo tiene algunas otras cebadas, los agramos. Que es el famoso boitrógeno. 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 Entonces, lo ideal es consumir, si necesitamos preparar tortillas, con nuestra tortilla orgánica, con Sprout. El sabor es diferentito. Eso sí, pero son, nada de ese producto de boitrógeno. Como lo que uno a directo. No, no, no. Está bien. Está con todo orgánico en su comida humana. No es más caro. Pero el Trader Joe no lo es comparado con otras. Por ejemplo, a los que les gustan los quesitos, por ejemplo, este es el sabor del cheddar, pero es vegetal. Y la cufre. Mire, estos de acá son de Trader Joe. Este es, como les decía, los que tienen preferida disposición, que no bajan de peso porque la tiroides está deprimida, hacer pasta, pero con brown rice. de arroz integral. El sabor es casi idéntico. O si no, lo encuentran en esto, que es de corn. Maíz. Maíz. De maíz. O sea, son pastas, son fideos. ¿Ven? Los tipos. Estos son camadas. Lo encontré en el... Lo encontré en el... En este brote. En este brote, en el 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 brote, un poquito más. El yasmín. No, es... Sweet Bay. El yasmín también. Oh, sí. Gracias por hablar. El mejor arroz para nosotros sería consumir el arroz... Integrado. No. Sí, el minera, pero no. El arroz basmal. Porque es un arroz que no tiene tanto... El arroz que dice que es el mejor porque no contiene tanta fertilidad, no tanto estado. Y no me pregunto. Cuando tú cocinas, o sea, la pasta, la carne, lo que sea, el agua con la que cocinamos, ¿está agua de la llave? No. Bueno, yo no uso el agua de la llave casi para nada. Lo único nomás es... Yo uso el agua del galón, que lo he echado de sugerido. O decir, ahora te habla algo que usted tiene. Pero sí, no, no. Esta ruptita solamente es cuando la toman. Sí. Otra cosa también interesante es que cuando nosotros hervimos el agua, a los diez minutos te quitamos todo el oxígeno de lo que tienes. Por lo tanto, ya, al tomar esa agua aquí hervida, hervida, no nos comienes. No, no nos comienes. Igualmente sucede cuando cocinamos. Deberíamos de tener menos de diez minutos, lo menos posible, porque el color está vivo, ese es el punto. Cuando uno cocina demasiado las verduras, todo lo que cocinemos, ya se le quitan los nutrientes. Se desaparece de tanta producción. Mira, si yo soy corita y no quiero gastar mucho, y me como un plato de tijones y dos copias de maíz, ya estoy bien sanada, porque tijones y maíz. ¿Verdad? No, digo, frijoles. Una comida, sí, pero no quiero ir a gastar así, orgánico, y un plato de frijoles y dos copias de maíz y... Pero depende, porque como estamos hablando, que el orgánico tiene muchas, muchas ventajas, ¿no? Porque está, está, el proceso es más, no tiene la competencia, no tiene químicos. Están frijoles orgánicos. Ah, exacto. Pero fíjate, hay una cosa hablando de lo organizado. Este libro lo encontré en muchos años también, que se llama Eat Right For Your Pie. Ese significa, como a lo mejor recuerdo de acuerdo a su tipo de sangre. En el mío, que soy sangre tipo O, dice que no deberíamos consumir papa, no deberíamos comer. Al mío. Sí, y tiene razón a qué escrita. O sea, haciéndole caso, me ayude caso. Yo les quería también decirle, ¿no? De que, por ejemplo, en esta casita, los pescados, pero también tenemos en cuenta de que hay ciertos pescados que contienen más mercurio que otros, el salmón, la crucha, el atún, el tofu, la quinoa, el arroz integral, es también la parte de arriba que debemos consumir. Esto que vendría a ser nuestra estructura, debemos consumir la sal verdadera, la sal real, la sal del mar. Esa sal que tiene todos los minerales. La sal que la sacamos de los nacimientos no tiene toda la sal. A ese punto hay cinco venenos blancos que nosotros consumimos a través de cinco veces. Los cinco venenos blancos son la sal refinada, la azúcar refinada, la leche, las marinas refinadas. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? La leche, sí, ya se ha comprobado que es el fruto, ¿no? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿El arroz de marina? ¿El arroz blanco? De los cuales nosotros consumimos el jam. Y si el pan es blanco, ahí están los cinco más. El azúcar, un poquito, un poco de sal, la harina refinada, la sal marina. Y la mejor sal marina es la sal del Himalaya. Esa sal tiene todos los minerales que necesitamos en nuestro cuerpo. Faltó una sal, azúcar, leche, harina y el arroz blanco. La sal, azúcar, leche, harina y el arroz blanco. Para conservar el iodo a la sal, siempre no está tapada. ¿Verdad? No está después al aire. me lo dices excelente porque yo no lo sabía una preguntita no se sabe otras fuentes donde podemos tener el diodo aparte delgazar oh y la espirulina básicamente la espirulina es un tipo de alga marina y esa ayuda a bajar de peso hay una diferencia como le llaman en indio no, no, la espirulina en las tiendas orgánicas, en las tiendas es un mismo nombre espirulina es que hay una diferencia entre bajar de peso y adelgazar y entonces por ejemplo por ejemplo los deportistas adelgazan, afinan, conformean pero pesan más porque claro el músculo pesa más que la grasa entonces cuando adelgaza pero toma más peso entonces bajar de peso puede ser cuando por ejemplo cuando nos desintoxicamos ustedes van a ir a la balanza antes y después van a bajarse por lo menos de uno, dos o tres o cinco kilos dependiendo porque cuando más toxina tenemos el intestino sin darnos cuenta acumula bastante porque la rica está bien hinchada y es de puro desecho que todavía está permaneciendo ahí porque tiene unos unos bolsillitos el intestino y ahí se va juzgando entonces una desintoxicación comienza a ver que se va eliminando trozos negros ok, eso que dicen los productos que venden aquí en todo eso es bueno hacer es bueno hacer inclusive yo hago una cosa pero no no es doctor es un señor Menard es un francés frente a la tienda la abejita al frente van a ver unos dentitos marrones el doctor yo le digo doctor pero el médico técnico Menard tiene oficina de limpieza de colon con agua entonces yo me hago ese reclamo una vez al año voy a ir perdón pero tú ahí se encontró eso muchos dicen que no es el mismo de pulgar otros que no que todo tiene que ir natural tú sabes que todo nada es al 100% pero sería bueno esto se ve el otro pero también se ve una vez al año también como un lavado de colon de la tienda sí porque si me digan que esto no debería de mi casa tener un salario pero una vez después de hacerse una vez ya lo demás es mantenimiento o sea no necesitamos realmente estar bien si usted come bien no necesita no lo sé pero yo lo que he visto por ejemplo hace años de 50 de posibilidad de 60 o 70 pero me acuerdo que en un papelito en un lado de su oficina decía ajuste de acuerdo a la persona de acuerdo a la persona quiere decir que no lo puede pagar o demostrar eres muy comprensivo ¿cuál es su nombre? es menar ¿menar? sí ¿sobrecomendado una vez lo que se empieza pero si no la otra forma es también con las mastiguitas que venden desintoxicantes o uno como hace el doctor Rosana que recomienda una semana de una sopa que son de puro verduras desintoxica pero eso sí dependiendo porque hay que tener la constancia de que esa semana tendremos que estar de vacaciones no la podemos seguir si estamos trabajando porque si cada hora 7 de la mañana hasta las 7 de la noche estar tomando cada hora esa sopa acá nuestro amigo Nico tú lo has hecho ¿verdad? cada hora baja de peso pero eso se siente muy bien tomar la sopa y también me imagino que va a par ¿no? ¡Oh! ¡Sí! eso es forzado no, no, no no, no eso es una hora una hora ya está ustedes lo pueden comprobar todo en YouTube por ejemplo ponen eso colon crease en inglés o se llama terapia de agua limpieza con agua algo así la traducción water clean lo encuentran en YouTube en español si ponen las palabras claves ¿no? yo siempre les recomiendo por ejemplo que hagan todo lo que yo les pueda decir o cualquier cosa que ustedes quieran saber simplemente pongan las palabras claves en YouTube y siempre va a haber alguien que ha puesto sobre el tema yo ya puse eso justamente no me acuerdo como lo puse yo creo que puse limpieza con agua y me salió una señora mexicana en su oficina explicando cómo es el proceso cómo lo usan que hacen como todo es descartable que dura cinco minutos que te hacen una especie de masajitos para ayudar pero eso sí que es efectivo ¿cómo lo conocí? yo conocí una muchacha ella es peruana me puse las uñas y me comienza a decir que ella el testimonio que tenía es que ella era delgada era árbitro del fútbol en mi país una muchacha que estaba todo el día corriendo en deporte pero ella veía que su barriga era demasiado grande para su delgadez y entonces ella es el uno de Perú acá pero seguía con ciertos malestares le escribió a su mamá que tenía ciertos síntomas entonces su mamá habla con alguien la turista y él fue el que la recomendó inmediatamente vaya consígase en su ciudad que le hagan la limpieza colónica con agua ella hizo el recerto y encontró en agua a ella le tomó creo de tres a cuatro veces y le limpió le limpió y ella aprendió ya un nuevo hábito de vida comer saludable una de las cosas que hacía siempre era comer prima a las mañanas no sé un paréntesis por ejemplo yo lo que hago es y es recomendado porque también lo he visto en la licuadora usted pone una manzana y un puñado de avena y lo licúa eso es muy bueno la manzana dime yo quiero hacer una pregunta ¿estos están comentando sobre las mamás eso es recomendable también para los niños no mira dependiendo ¿sabes por qué? ¿cuántos años? tres no lo recomiendo ni no creo que nadie lo recomendaría es como les digo yo de lo que pasó con mi niño que ellos están en el proceso de cambio están en la edad que necesitan más bien todo así este gordito o llenito como fuera cuando ya llegan a los 17 18 años ya se han pegado su estironcito se vuelvan en el grado y aún mejor si comienzan a hacer ejercicio en un crunch pero no es recomendable cuando sea tan temprano porque en un momento dado puede estirarse y este proceso de cambio y lo que es una limpieza yo tengo el teléfono del dormen de mi de mi celular le podemos preguntar no uno no he escuchado si dos niños también puede ser claro sí ella es mi yo te voy a dar información sobre él porque nosotros hicimos una dosa una de oxígeno una de ese mismo dos dos la de la vegetarie también es la limpieza de él qué pasa con el oxígeno de colombia también para que todo tu pienses también en unas saunas que son de oxígeno que purifican toda la piel lo hace lo tiene ahí ah qué bueno es conectado a un tacto de oxígeno es un tacto de personal pero pero desintoxica mucho la piel y lo ves porque hay como las toallas y el alimento de la que sale de la piel sí porque solamente la sauna así desintoxica y no me funcionó porque seguí mi estilo de vida lo mismo no hice ningún cambio sin embargo la desintoxicación el doctor Lozana sí me funciona porque dice cambio no marcar ninguna clase ni nada de eso ni eso así como se llama la cosa claro cuando una persona un pedido y el intestino acumulado mucho con el agua con el agua con el agua la terapia económica de menal se saca porque uno lo ve va a salir pero uno es importante después de eso mantenerse con mejorar su dieta porque ya quedó limpia porque ya quedó limpio porque si no no yo quiero preguntar acerca de los cinco venenos vacos que tú hiciste la leche la leche qué tipo de leche queremos conseguir gracias por comentar sí sería la leche de almendra leche de coco leche de arroz leche de soya cualquier de las leches que no son de vaca de vaca porque eso crea flema tiene la caseína tienen varias cosas en la posición de la leche que no es bueno además que es acidificante si la leche de caza pero la de animal es más acidificante que conveniente casi todos tienen debe ser bueno porque si ellos tienen sus estudios y han visto que eso promueve la limpieza está bueno miren lo que tengo acá cuando decía que justamente uno no baja de peso y tiene los rotitos resulta que hay una dieta adecuada para cada tipo de gordura yo la encontré hace mucho tiempo se ha preguntado alguna vez por qué las dietas las pastillas y los sistemas de adelgazar le funcionan a unos y a usted no el doctor Abrabanel había investigado que hay un sistema para adelgazar que no corresponde a nuestro cuerpo según este doctor resulta que nosotros tenemos el sistema endocrino tenemos cuatro glándulas principales la pituaria las gónadas y las suprarrenales y de acuerdo a que cierto tipo cuando por ejemplo nuestro cuerpo tiene un tobo usted se muere por comer cierto tipo de comida es porque esa glándula está como se podría decir enviando señales pero no para bueno las glándulas son parte del sistema endocrino son los encargados de producir nuestras hormonas y un paréntesis respecto a nuestras hormonas resulta que cuando nosotros estamos en la edad de los cuarenta y picos y ya comenzó la época de la menopausia va a haber cambios en nuestro cuerpo y van a ver que uno comienza a engordar en la barriguita y sabe por qué porque cuando no comienza a producir la cantidad de estrógeno que invita la mujer aquí en la barriguita se encuentra la reserva de estrógeno por eso crece la barriguita entonces la cantidad de hormonas que produce nuestro cuerpo deben estar balanceadas pero resulta que por el por el cansancio la falta de concentración los cambios de humor retención de líquidos todo eso acarrea que algunas glándulas se desbalanceen y hay tipos de alimentos que por los cuales cuando las glándulas están desbalanceadas se sienten atraídas entonces de esto hay un cuadrito que yo les voy a leer y ustedes van a copiar cuál de ellos si ustedes creen que son y cuál sería la hierba planta que les conviene por ejemplo dice acá solamente esta es la parte de arriba dice el lugar donde se almacena la grasa no es porque hay todavía eso hay una glándula dominante que da que tengamos cierto temperamento y que nos dé ganas de comer ciertos alimentos nosotros tenemos una forma de trabajar y por lo tanto tenemos ciertos problemas de salud pero para beneficio hay ciertas hierbas que ayudan a combatir esa situación a controlar ese apetito o ese claro ese apetito deseado antojo excesivo claro si tenemos las llantitas las grasas acumuladas alrededor de la cintura es porque está la glándula dominante es la glándula tiroides no le digo que no hay entonces no te comen ya comer nada lo que es harinas ciertas cosas como algo exacto y también evitar las cruciferas para que no se deprime más el rabanito la espinaca lamentablemente todo si es una lista por eso dice que si tenemos las llantitas en la cintura nos gusta el café los granos los dulces el pan los alimentos harinosos y nuestra forma de trabajar es para pasamos del frenesí al agotamiento y trabajamos en forma desordenada hay una palabrita que no le entiendo ni chiquito inconstante entonces que debemos consumir el red raspberry que es la frambuesa ¿cuál tenemos en este caso las personas que tienen las llantitas tenemos a menudo problemas de afecciones respiratorias alergias y problemas de la pieza si tenemos la pancita o sea acá adelante solamente es la glándula suprarrenal la glándula dominante el temperamento se exaspera y reacciona con mucha intensidad ¿cuál es la glándula? no es la suprarrenal si tenemos la llantita solo aquí en la rosita bien adelante tenemos esas reacciones entonces esperamos rápido y ustedes pueden buscar su research en el youtube ponen glándula suprarrenal y de hecho que le va a salir o pongan para ayudarse con la glándula suprarrenal son unos triangulitos la brinda de los riñones pero tienen una función muy fuerte en el organismo dice que esta persona que tiene la glándula de la de la suprarrenal tienen mucha adicción por el trabajo les encanta trabajar pero tienen problemas circulatorios eso es mi caso yo tengo mucho mucho de esto y tiene una razón porque cuando uno se da cuenta yo ayer asistía compañeros de cecita y en la noche estuvimos comiendo un poquito de papita sal de papita sal de apalucas, cositas harinitas al día siguiente hoy día en la mañana yo mi mala la sentía endurecida empieza porque yo tengo problemas circulatorios yo tengo el problema de la parte de acá adelante no tengo rollo pero es acá adelante donde se me forma o sea que coincide ¿qué debemos comer? perejil perejil hay cápsulas o simplemente agregarle como que el cilantro eso es para la tiroides lo de la tiroides el red raspberry el red raspberry o sea la razón de eso solamente la que te va a ayudar ya sea en fruta en jugo no, también está la dulcesa ahí da lo que se llama la belleza de la diversidad ahora mire lo que tiene la dice gordurita distribuida en todo el cuerpo es la glándula pitutaria entonces siente ansiedad miedos se inclina por los productos lácteos y la fruta es una persona que tiende a dejar las cosas pero acumula el trabajo o acumula el trabajo para que la subez sufren de todo tipo de alergias enzemas candidas lo que le sirve es el fenogreco la persona que tiene el fenogreco es una hierba eso sí la pueden encontrar en las tiendas naturales nunca he visto en hierbas frescas pero piensa yo ahora conozco eso ayuda mucho por ejemplo a la limpieza del acné porque limpia la sangre eso lo conozco yo ¿cómo le llaman? fenogreco 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 un poquito parecido al célebre ahora fenogreco y por último las personas que les engorda atrás o los músculos es porque tienen la glándula dominante las bonas las bonas y entonces siente frustraciones o impaciencia le gustan las comidas picosas condimentadas y tiene energía mucha energía constante pero todo lo trabaja en forma calmada y tiende dice tiene a tener problemas con el corazón los nervios los riñones o la circulación y lo que le ayuda es la red clover es otra hierba es otra hierba red clover red clover red clover red clover también como se llama red clover pero no sabemos el nombre en español red clover traducido sería el clavo rojo clavo rojo pero yo lo tome en T pero no lo conozco red clover 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 ¿Y la que puede decir de la vitamina K? Ah, ya, la vitamina K, sí, nosotros a veces, también de acuerdo a las personas que tienen una cierta baja de la vitamina K, también lo podemos poner en el YouTube y buscar vitamina K, alimentos que contengan vitamina K, alimentos, vitamina K, para ver cuál es el que tiene, porque ahorita no los recuerdo, y ese es uno de los vitaminas que me faltan. Ah, otra cosita que hablamos, que lo encontré del doctor Igualtenco Menar, es esto. Esta es una banquita que se pone en el cuarell cuando uno va al baño, pero bueno, un banquito de esos de los niñitos, suficiente. ¿Por qué? Porque resulta que él dice, para una mejor eliminación significa un mejor sistema digestivo saludable. Y este, mire, ¿eh? ¿Por qué? 50 dólares. Uno de los bebitos de los bebidos de los bebidos. ¿Y hay poniendo los tíos? Uno tiene que, ¿por qué? Miren. Exactamente. El intestino delgado tiene esta forma. El intestino delgado tiene esta forma. Exacto. Miren, una cosa bien curiosa. Para que vean. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahí? Sí, vas a estar con los pies levantados. Y que eres un maldito. Ahora, los peores que llegan a los hijos, no mucho. Escuchen por qué esta razón y tiene lógica. Resulta que los chinos, ellos son más delgadas, tienen mucha fama de la comida buena. ¿Y saben qué pasa? Cuando los chinos van a sus fábricas, para que no se queden mucho rato, no tienen el inodoro. Lo tienen en el suelo. Entonces, ellos forzosamente están en esa posición. Exactamente. O sea, exactamente. Entonces, para poder poner tu pie a la altura del coco, tiene que estar como esto. Porque el pie queda en alto. Entonces, si estás en el suelo, estás en la posición ideal. Entonces, elimina mejor. Que es lo que dicen. Para una mejor eliminación. Bueno, a decir así. La de triste, claro. Que era un cuerpo ahí. Vamos a hacer la comunicación. ¿Qué vamos a hablar de los chinos? Las vaselillas. Las vaselillas. Las vaselillas. Las vaselillas. ¿Cuánto? Esa vaselilla. Por eso la única transición es que se le gustó mejor. Fue el pato. 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 No, espera. Es un pozo ahí en el pato. No, 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 no. Es un pozo ahí en el pato. Por aquí. Resulta que la persona que tiene la digestión pesada, que no va todos los días sin todo. No, 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 no. Se puede venir el estrenamiento con su pasión. Se puede ayudar porque como el intestino en esta forma, simplemente levantando las manos, el intestino se vuelve frío. Entonces, se ayuda. No, 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 no. Yo pensé que para los que están estreñidos o tengan este problema, que tienen que caminar agarrándose los tobillos. Caminar en esa posición de un pedacito y ya después de eso están... Como se está ahí. Así es. Todo tiene sentido. Así como agacharse. Como se está ahí. Lo normal, tres veces al día. O sea, quiere decir que después de cada alimento lo ideal es ir al baño. Y si no vamos, pues es que estamos... Pero no. El agua. El agua, sí. Ah, y hablando del agua, nuevamente. Nosotros estamos acostumbrados a tomar siempre agua. Con la comida. Y no es lo ideal. ¿Por qué? Porque estamos diluyendo las enzimas de la salida. Por lo tanto, nuestro proceso de gestión no es el ideal. Porque no le estamos dando las enzimas que necesita. Y cuando lo diluimos, por eso tenemos problemas después de ir al baño, porque no está procesado, no está metabolizado. Pero cuando lo comieran un sólido, no se puede tomar. Tiene, estamos, tenemos ganas, pero deberíamos tomar, por ejemplo, el agua o algo, o la misma sopa. Pero el agua pura, no, porque... O sea, y ni siquiera lo mejor es no tomar agua helada. Que estamos acostumbrados a sacar todo helado. Tendría que ser el agua normal, temperatura. Y mejor a vos, es calentina. O una cervecita, Inés. No, 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 no. Nosotros hemos comprobado que todo radica en la cantidad de enzimas que tenemos en los intestinos para procesar mejor. Y también sucede esto. Cuando nosotros estamos acostumbrados a tomar el agua normal que sale del caño para preparar, estamos teniendo los metales como es el cloro. Y el cloro, en realidad, elimina bacterias. Y por los años, no solamente nos elimina las bacterias para potabilizar el agua, sino que nos quita nuestras flora. O sea, nuestras bacterias buenas. Oye, pero cuando uno va a un restaurante a comer lo primero que le sirve de ser... Es agua de agua, sí, exacto. ¿De acuerdo? Yo no lo sirve. Sí. Yo traté el lito. ¿Qué es mejor? Sí, sí, Nico. Yo siempre he perdido. Yo le digo la pregunta que iba a hacer. Gina, fíjate que lo mejor es, ¿sabes? Lo mejor es para mantener el estómago limpio en buenas condiciones. No comer carne roja de ninguna clase. Bueno, sí, porque la carne demora hasta una semana en ser procesada. Exacto. Y cuando se come todos los días se va acumulando y va acumulando. No, 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 no. Carne, carne, carne. Es tan rica, es tan rica. Es tan rica, es tan rica. Pero ahí es que viene la mente. Ah, el pescado. Y otra, otra, o sea, como otro, digo. Otro mal hábito es almorzar o cenar y comer frutas. También dicen que es mal. Ah, gracias por preguntar eso. Claro, mire, resulta que nosotros debemos comer en orden, inclusive para bajar de peso. Quiere decir que lo crudo primero. La fruta primero y separado de la comida, pero una fruta a la vez. Porque hay ciertos frutos que son más alcalinas que las otras. Por lo tanto, comer la fruta primero. Si va a ser tu almuerzo ensalada, primero. De ahí recién, lo que está allá, la comida de olla, la sopita, y así. Así es. Pero usted es el estilo europeo. ¿Tú comes tus ensaladas antes? Tanto. Y también después. Pero sí, la fruta de primero a sola y de preferencia una a la vez. Y en la luna, ¿no? No porque es almorz. No, no, la fruta lo puede comer a media mañana, pero generalmente una fruta a la vez, un solo tipo de fruta a la vez es mejor que combinado y separado. ¿Y por qué aquí los doctores dicen que un cárcel prometido? Porque no todos llegan a pensar en lo todo. Y los doctores también se equivocan. Y acá sabemos que en América va de la mano la seguranza, la farmacéutica y los... O sea, no están para tratar, para curarnos realmente. Y siempre tiene un efecto. Pero los químicos, los productos de ellos tienen siempre el efecto coloreal y eso es a propósito. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es también esta parte? Este fue el índice que cuando yo le encontré y hablaba de la calización del agua para curarla, el cansancio, es donde me entero que existía un producto que hace esta... Que tiene este beneficio. De que oxigena. El agua viva la que venden en Oceana. El carbonatado es bueno, claro, es bueno. Ese carbonatado es muy bueno para la digestión. En este caso aquí, sabemos que las hierbas, por lo mismo que han asimilado la luz del sol, es lo que más nos conviene comer. Porque nos aporta a nuestras células lo que nos conviene. El punto focal de la sangre para nuestra producción en nosotros está en el infecino de Cabo. Es nuestra principal fuente primaria donde se produce la sangre. El agua, otra vez, nos ayuda a limpiar nuestro sistema de impacto, 70%. Gino, ¿podría añadir un comentario? Sí, sí. Esto, muy bueno para la digestión. Masticar las comidas bien, bien, bien masticadas y comer lento. Exactamente. Gracias por el aporte. El comer, nosotros debemos empezar, siquiera, masticando el agua. Cuando tomamos el agua y sobre todo los jugos. Si nosotros, es muy bueno y recomendable tomar jugos, ¿no? En la licuadora o en el Nutribullet que lo hace todo mucho mejor. Pero masticar para cortarle las enzimas. Y una mucha vez. Exacto. Y lento. Porque a veces dicen que recomiendan hasta 60 masticadas por cada canal. Porque cuando más comes, más estás diluyendo todo con las enzimas y aparte lo estás masticando de tal manera que es un Nutribullet natural. Está completamente... Y aparte, lo más lento es mejor. Acá dice, por ejemplo, el paradigma de la enfermedad. Y lo físico y lo emocional está de la mano. Por nada de su organización celular, exceso de acidez. Hablando de la acidez, en 1931, un doctor, Wahlberg, descubrió y ganó el premio Nobel porque descubrió la causa fundamental del cáncer, que es el ambiente ácido y sin oxígeno. O sea, él lo descubrió. Pero qué curioso que hasta desde 1931, en estos años, recientemente, le han puesto énfasis a tratar el cáncer de esta manera. Aunque ya se había descubierto nadie que no había querido realmente dar énfasis. Ni sin ningún laboratorio, porque todo el mundo ve, que ojalá que encuentran el cáncer, el hecho horario, poner la verita para el cáncer. Pero se descubrió lo que sirve. Y más de uno. Tenemos al doctor Burzinski. ¿Cuál entiendes tú? ¿El tratamiento de oxígeno? El oxígeno. Echando el oxígeno a nuestra agua de por sí, a nuestras células, estamos oxigenando. Estamos evitando que producir el ambiente sin oxígeno que proclive a la enfermedad o el cáncer. Pero el agua en sí ya tiene oxígeno. Es oxígeno. Pero este divide el oxígeno del nitrógeno y le aporta enzimas sin oxígeno. ¿Cuántas gotas de? Estas son 8 gotas, cada agua. Pero uno le puede echar las 24 gotas. ¿Y más cuántas gotas de? ¿Cuántas gotas de? Yo creo que sí. No especifica que no. Por lo tanto, porque como esa agua... ¿Cuántas gotas a un litro de agua? No, no, 24, 3 veces, 3 veces a un litro de agua. No, perdón, estoy... 3 veces, 8. O sea, 24 gotas en 2, 2 litros de agua sería lo ideal. Y llevarlo a tu... 8 gotas 3 veces al día. Ajá, 8. Oye, el bicarbonato. Yo voy a estar a 8 gotas. Ah, eso también. Para prevenir el bicarbonato, pero tiene que darse cuenta que no todo es bicarbonato. Tiene que ser el bicarbonato que no es el aluminio. Y en las tiendas naturistas dice sin aluminio. O sea, no es comprar el que tiene la... La arma, la haula, ¿no? Porque eso es comercial. Se tiene que buscar en las tiendas naturistas una cucharadita, dos cucharaditas. ¿En agua? Una cucharadita lo normal dice como preventivo. Pero para tratamiento a veces se... ¿Pero todos los días, no? No, no todos los días. Dependiendo, si es para una cura, por un tiempo. Poder, pues, dejarlo. Lo digo un dinámico. Hablando de eso, del bicarbonato, hay un doctor, es italiano, Simonsi. Él es un doctor que cura con el bicarbonato de sodio. Y él en sus conferencias ponía el video cuando hacía una operación de cáncer. Y ponían... Y se veía que como un catéter le habían puesto una cantidad grande de bicarbonato de 200 gramos en agua. Y la cosa es que se veía a las horas porque acá venían la cantidad de tiempos que estaban transcurriendo. Ese cáncer se iba reduciendo. Al segundo día, tercer día, ya estaba. Eso es el doctor de Simonsi y cura con bicarbonato. Les decía que en 1931 este doctor descubrió la cura, que ahora tiene relevancia, ¿no? Un ambiente ácido y un ambiente sin oxígeno. Resulta que hace mucho tiempo también hay un francés, René Quintón. Y él también es, hace muchísimo tiempo, en unos decimos, 40 por ahí, hizo ese descubrimiento de que el agua marina curaba el cáncer. Ese señor cuando murió, vinieron reyes, un montón de gente, pero hace muchísimo, ¿sabes? Porque se ven las fotos antiguas, donde le hicieron su descubrimiento como una especie de reconocimiento. Pero tampoco proliferó esa historia ni ese recién lo sabían. Porque no es conveniente económicamente. Exacto. Muchas cosas no son convenientes para los nuevos autores farmacéuticos. Para las grandes compañías. Para las farmacéuticas. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Sí. ¿Ves? Exacto. Y tienen todos los nutrientes. Porque, miren, dicen que el agua marina no tomen el agua porque está lleno de bacterias. Pues, nunca es que no proliferé. Acá, Mito tiene un testigo. porque el año pasado, el año pasado, él se accidentó y tuvo una gran llaga en la pierna y alguien le sugirió que fuera a la playa, se le dio solo media hora y al día siguiente eso se comenzó a hacer cariño y no tuvo infección o sea el agua marina inclusive en youtube se van a encontrar que hay un señor que no se donde consigue el agua marina en Colombia y la lleva a una ciudad, en su ciudad y la gente toma esa agua marina y todos están avanzando muy bien en youtube lo pueden encontrar algo menor es que del vinagre me habla me estaba hablando entre el bicarbonato y el vinagre entonces cómo se debe compaginar mira, el vinagre también es alcalino pero si haces un tipo de cura, tiene que ser una cosa a la vez este vinagre, créame sirve en una mujer que tenga menos pausa para eliminar los flashes resulta que no, y desde antes desde antes quiere decir que cuando todavía están qué sé yo, 30 años comenzan a consumir cosas que le ayuden a claro, para proveerles el estrógeno que necesitan o sea, las comidas afiliadas este de aquí es cuestión de vinagre de vinagre de manzana aunque si el vinagre tiene que ser con estas características también que tiene que ser orgánico, raw, crudo unfiltered y no paustelizado lo van a encontrar paustelizado pero tiene que ser un paustelizado no paustelizado tiene que ser un paustelizado porque porque si no al paustelizar le está matando ciertos beneficios y tiene el cálculo intercambio with the mother con la mamá entonces me preguntaba qué cosa significa que tenga la mamá pero tiene porque lo que pasa es que acá está el vinagre y acá abajo hay un sedimento más oscuro debe ser eso porque al tener el vinagre al hacerse vinagre esta agua de manzana al convertirse en vinagre tiene que tener cierto tipo de hongo porque para entonces esa debe ser la mamá que hace ¿qué es como se toma? se toma dos cucharaditas en la mañana lo compró si ajá ajá si narices que orgánico no paustelizado y que no crudo 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 y no filtrado y con la mamá y with the mother sí dos cucharaditas en agua sí dos cucharaditas en agua diaria diaria dos veces al día una en la mañana y una en la mañana eso es para prevenir para ayudarte a disfrutar de los haces más entonces dirías sí vas a probar este es muy bueno para echarla cuando haces tus ensaladas este es un buen es alcalino es muy bueno para crearte también estas enzimas es muy bueno solamente este pues el próximo año vamos a tener este nuevas cosas y el cajapito nos va a hablar de lo que es lo que necesitamos ¿verdad? para ganar el mejor año nuevo para ganar lo nuevo bueno ¿te podemos llamar? ¿te podemos llamar? sí, claro yo tengo mis testigos ¿no puedo ayudar en lo que yo no he descrito en cuanto a la notición? muy interesante justamente como les decía que todo está de la mano lo físico con el emocional este decía hace poquito una licenciada de PNL quien no pudo venir hoy decía o ella me dijo estas palabras todo entra y sale todo lo que entra y sale por la boca eso es lo que te daña o te cura o sea que tenemos que procurar lo que consumimos pero también lo que decimos y como lo que lo proclamamos lo que va de la mano y el PNL es una gran ayuda así yo quería nada más añadir algo yo me dijeron que estaba por tensa diadesis el año pasado y justamente por casualidad de la vida de esas cosas que yo no me paso los domingos a la noche de la mañana pero me desperté prendí la televisión y estaba en un canal que me interesó tanto justamente después me había dicho que estaba propuesto a la diabetes un día un doctor que dijo que la diabetes no era hereditaria que todo era cuestión de la farmacéutica que no buscáramos nuestra salud en la farmacia sino la buscáramos en nuestra cocina la medicina teníamos que buscar en la cocina y en ese momento o sea yo siempre se podía cambiar y para empezar no acepté que tuviera diabetes a ver y después empecé a cambiar mi alimentación y después siempre que aunque mi familia ha tenido diabetes decidí romper la cadena y decir yo no la voy a tener porque no porque mi familia la tuve y la voy a tener y eso se empezó a cambiar mi vida empecé a hacer ejercicio he bajado con mucho trabajo pero bueno ahí sigo entonces ahorita estoy constatando todo lo que ya está iniciando la verdad hay que buscar nuestra cura para la comida así es como decía hipócrata que lo que decían sea tu alimento y tu alimento sea la comida tiene que hacer como decir el procededor lo que acaba de decir el deporte o la danza la actividad del ejercicio es una de las cosas que ayuda muchísimo para ayudarse al cambio de nuestros huesos para la menopausia en cicatividad y sabes cuál es lo mejor recomendable para lo que es la menopausia y ayudarse en el hueso es lo que es el trabajo en resistencia y simplemente esas bandas que uno eso es decirle en resistencia cuando uno se puede ayudar así que después de otros tres cuatro exámenes que me han hecho cada tres veces esto es mal bien gracias que bueno y también hay alimentitos en el hueso